¿Qué tal amigos? Les vengo a presionar un producto que me llega desde Medellín. Es un tiro para una camioneta Sportage 2020. Es un tiro, viene con unos accesorios y es de marca Defender. El embalaje no me gustó, está muy complicado el embalaje, está muy sencillo y en Francia las piezas, algunas piezas están golpeando, se rayaron con el viaje. ¡Suscríbete al canal! La cortesía de partes y accesorios ABSAS, directamente de Medellín, Colombia, Medellín, Antioquia. El árbol sea de Nucax, completa de Nuevas Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo he pedido el 2020 pero me mandaron la atornillera prácticamente desigual Tienen el protector de la bola Protector de la bola El tapón para donde hago aquí la parte de allá Bien, cambio A la bola 5 kilos nunca excede la capacidad de carga máxima del vehículo del tiro de rastre o de la bola de rastre tiene con un tapón 3 el tiro aquí es portage 2020 marca defender fábrica colombiana medellín colombia es una marca registrada y certificada y